Ahora nos vamos a Tlapa de Comunfort, la zona de la montaña, por cierto. Y bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada el candidato de la coalición Morena, Partido Verde y PT. Seguimos haciendo historia, Victoriano Buencerreal, a quien saludo. ¿Cómo estás, candidato Victoriano? Victoriano Buencerreal, buenos días a todo tu auditorio, a todos los que acaban de seguir en estas plataformas. Estamos avanzando, recorriendo las comunidades, platicando con la ciudadanía, en las colonias, haciéndole el conocimiento de nuestro proyecto a la alcaldía y al municipio. Hay buen ánimo, vamos adelante, vamos a ganar en esta coalición PT-Morena Verde. Estamos también apoyando de manera decidida a la compañera, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que sea nuestra próxima presidenta de la República, por primera vez en la historia de este país. Tendremos una mujer que dirija los destinos de México. Ahora, ya en esta última etapa, Victoriano, ¿cómo van estas encuestas? ¿Cómo van esas actividades de campaña? Vamos avanzando, vamos muy bien. Decirte que la última encuesta nos da 12.5% arriba del segundo lugar. Hoy estamos muy bien, vamos avanzando fuerte. Aquí la disputa será con el partido de la coalición del PRI-PRD-PAN, que son los que están hoy fungiendo como gobierno municipal, y que están utilizando recursos del erario público, que están utilizando la infraestructura, el equipo, el personal del ayuntamiento municipal para andar promoviendo una reelección que no tiene ningún sentido porque hay un desencanto total de la ciudadanía. La ciudadanía es inteligente, es sabia, sabe que no se están haciendo las cosas bien, pero además un presidente omiso en los temas importantes de atención de este municipio, un presidente que no transparenta el manejo de recursos públicos, y que eso ha sido un tema recurrente en estos dos años y meses que llevan frente a la alcaldía del municipio de Tlapa. Esta coalición en Tlapa se dio por primera ocasión, ¿no? Recuerdo que anteriormente se habían ido solos en el anterior proceso. Sí, digo, un proceso de coincidir en el proceso federal a la presidencia de la República, diputados, Senado, presidentes municipales y diputaciones locales, se construyó esta alianza en un tema de trabajo de un año. Coincidimos en una alianza parcial en Guerrero, una coalición parcial, de 43 municipios, de los cuales 9 cabezas del PT, 2 del Verde, 22 de Morena, y a Tlapa le tocó el siglado en el convenio de coalición que encabezaría el Partido del Trabajo, digo, y él definiría cómo sería la selección de su candidato o candidata. En este caso estamos participando como candidatos del PT, pero también de la coalición, que son de tres partidos, el PT, Morena, Verde, para poder ganar y recuperar el municipio de Tlapa, que es algo muy necesario e importante. Ahora, ese municipio es grande, sabemos de qué manera se ha desarrollado bien, no ha habido nada, reportes de hechos violentos hasta este momento. Es un municipio que es grande, efectivamente, pero que tiene muchos problemas que no se han atendido, y que desafortunadamente el tema de la inseguridad en Tlapa está alacente, está fuerte, no hay atención por parte del municipio con la policía preventiva, o solamente tienen 30 elementos, 15 por turno, no son suficientes, porque se requiere más atención, se requiere que el presupuesto de seguridad pública se aplique para los temas importantes, en este caso, resolver los temas de atención de la ciudadanía. Ahora, ya por último, ¿de qué manera están trabajando con los demás candidatos en esa región? Pues como Partido del Trabajo estamos trabajando en varios municipios, en Malina, con un compañero muy competitivo, vamos en alianza también en Alcozauca, vamos encabezando esa alianza PT Morena Verde, en Cualac, en Santa Cruz, en Rincón, tenemos muchas posibilidades de poder ganar la presidencia municipal, Metlatón, no solamente como PT PT, está trabajando fuerte, pero ellas que tienen posibilidades de poder ganar la presidencia, entre la Ixaquilla, estamos allá en Zapotlán Tablas, que es una posibilidad importante de tener la presidencia, y así en Guamuxiplan, con la maestra Soledad Romero, que es nuestra candidata, que va muy fortalecida, está en la disputa entre ella y el Partido de Movimiento Ciudadano, ahí en ese municipio. Y aquí en Tlapa, la pelea que se decía, es de la alianza PT Morena Verde, y el contrincante es el PRI, PRD, PA, que van en segundo lugar, y que ya no van a despegar, porque al final hoy andan muy desesperados, mucha estrategia y mucha compra de votos y compra de credenciales, pero estamos documentando todos esos hechos para que podamos presentar las denuncias correspondientes. ¿Se siguen dando esos tipos de artimañas, Vitoriano? Desafortunadamente, este presidente que hoy funge todavía, ganó por esas compras de votos y robos de urnas, hoy quiere hacer lo mismo, pero no le va a funcionar, porque la ciudadanía ya despertó, ya analizó, que cuando venden su credencial de elector, pues no hay obra, no hay atención, no hay servicios, realmente que vengan a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, hoy el llamado es a toda la ciudadanía que nos ayuden, de manera consciente, que el día 2 de junio puedan emitir su voto razonado, para que de esa forma realmente podamos iniciar un proceso de cambio profundo en el municipio de Tlapa de Comunforo, Guerrero. Ahora, estarás entonces ya en próximos días el cierre final de esta campaña, que creo, si no mal recuerdo, termina el 25 de este mes. No, todavía continúa la campaña hasta el 28, 29 de mayo. Vamos a hacer un cierre formal, amplio, grande, con representación de todas las comunidades y colonias, el domingo 26 de mayo. Queremos hacer ese evento, el domingo 26. Llevarán a Claudia Sheinbaum, a todos los que... Se les va a invitar al equipo de la doctora Claudia, se les va a invitar a compañeros de la Dirección Nacional de Morena, del PT, del Verde, para que nos puedan acompañar a este importante evento que se va el 26 de mayo. Pues mucha suerte, Victoriano Juárez. Vamos a estar al pendiente, a ver si ya en próximos días podemos hacer otro enlace mismo para saber ya el resultado de este proceso electoral, Victoriano, algo que desees agregar. Muchas gracias. Y como medios de comunicación de Acapulco, de la capital, que puedan estar observando cómo se desarrolla el proceso electoral y que puedan ayudarnos para que se lleve en tranquilidad. También digo que es una responsabilidad de su trabajo electoral y por su ciudadana, pero ustedes como medios de comunicación puedan estar informando de manera objetiva lo que está sucediendo en todo Guerrero. Hoy reconocimiento a ustedes como medios de comunicación que nos puedan ayudar. Tenemos compañeras y compañeros de todo Guerrero muy competitivos que puedan ser presidentes o presidencias municipales y que ayuden a vigilar este proceso. Agradecerles a todos, como siempre, muy amables. Estamos al pendiente. Suerte. Buen día. Buen día. Es Victoriano Wences Real. Él es candidato que el partido de la coalición morena, partido verde, detén allá en Tlampa, en Comunforo. Y bueno, esto es parte de lo que se está dando en este momento. Y bueno, ya en próximos días terminarán estas campañas. Habrán hasta el día 27, 28. Y ahí vendrá una veda electoral para esperar el 2 de junio. Ahora...